Ayer a la tarde tuvimos reinicio en todo lo que es la zona, el volcán, la granja La Malia, tuvimos un incendio cerca del hito del Bicentenario por la autopista, en todas esas zonas tuvimos incendios en Maleza, en Tilizarau también tuvimos un incendio forestal, en donde se trabajó en conjunto con bomberos voluntarios de Tilizarau y con Carán y otros cuarteles más. Y ahora estamos yéndonos, o sea, ya se está trabajando, en un incendio en la zona de Los Puquios, ya hay una parte que está controlada, vamos a ver ahora cómo está la situación de la otra parte del incendio. Ahora, comisario, ¿el de Los Puquios es uno nuevo o un reinicio que hubo ante ayer? Es uno nuevo, es ahora, es reciente. Ahora, con el tema del volcán y La Malia, usted dice que fueron reinicios, ¿a causa de que alguien los prendió o es las condiciones que... No, en realidad es lo que queda dentro del perímetro, hay veces que queda algún brazo, algún tizón, y el viento es lo que reaviva el fuego, y bueno, pero fueron pequeños reinicios, no fueron grandes, y fueron controlados con rapidez. Ahora, comisario, ¿se pudo saber si son intencionales, por ejemplo, los nuevos focos que hubo ayer y el de hoy? Los focos de ayer es muy probable que hayan sido intencionales, porque no tenían, digamos, ninguna causa natural. Y bueno, los reinicios están, y bueno, el de ahora es muy probable también que sea intencional. ¿Ustedes ya han informado a San Luis Solidario, al Ministerio de Seguridad, de que la mayoría de los incendios o los últimos grandes que hubo esta semana son todos por la mano del hombre? Nosotros formamos parte del Ministerio de Seguridad y aparte de la policía, o sea, la comisaría del volcán está iniciando acciones de oficio por el daño ambiental, porque si bien nadie se acercó a la comisaría del volcán, por ponerlo en el ejemplo, a denunciar algún daño, pero el daño al medio ambiente existe, entonces se va a, se está iniciando una causa para determinar a los culpables, pero no, se está investigando. Ahora, ¿testigos que aporten algo, datos fehacientes hay? Todavía yo no tengo conocimiento de que haya habido algún testigo, pero si alguien vio algo, yo le pido que vaya y hable en la comisaría, que hable en la comisaría para determinar, digamos, para determinar el responsable y que se le dé la sanción que le corresponde. Bueno, ahora el clima no es alentador a la hora de precipitaciones, que aliviaría un poco todo esto. No, todavía no tenemos precipitaciones, posiblemente el medio de la semana que viene, lo que sí sabemos que va a correr viento toda la semana.